Hola chicos, aquí estamos otra vez, te lo damos a hacer un nuevo vídeo En el día de hoy vamos a ver un vídeo que nos habéis pasado Y me gusta cuando pasan cosas chidas, pasan cosas chingonas Y México hace historia Y eso es lo que pone en el título de hoy Así que queremos verlo, vamos a ver Cómo hizo historia y venció a Alemania Es más de radio chicos Dentro vídeo, vámonos Chicos, el canal es el fútbol del alma Ya estamos suscritos, tenemos las notificaciones activadas Vamos a re-like y ahora sí vamos a... ¿Qué pasó? Está apagada ¿Por qué está apagada? Ahí, ahí está Ahora sí chicos, ahora sí Vamos a ver este vídeo chicos Vámonos Alemania llegó invicto después de su clasificación Ganando todos sus partidos Y prácticamente goleando a sus rivales Más allá de que sea Alemania la actual campeona del mundo Y que muchos le temen México juega con el corazón y la inteligencia el día de hoy Y está para ganarle a esta selección A la mecha ¿Equipo Werner, Müller, Neuer, Madre mía? ¡A la mecha! ¡Qué barbaridad! ¿Escuchan el himno chicos? ¡Guau! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Lo de mí! ¡Planter Hart, Hummel, Esquedira, Draxler, Kroos, Berner, Rothsil, Müller, Guatenko, Vela Hernández, Morero Herrera, Guardado Lozano y Alía! ¡Chachaditos! ¡Uy! ¡Papá! ¡Cuál es el hóverso! ¡Va! ¡Cuál es el hóverso! ¡Humiel, Mbela, Mbela! ¡Cuál es el hóverso! ¡Cuál es el hóverso! ¡Qué buen tajón eh! ¡Va, viva! ¡Qué malo jugó! La despojó en el fin ¿Lo tengo? ¡Sí! ¡Uy! ¡Dios, Dios! ¡Unos minutos! ¡Madre mía cómo empezó eso! ¿Ese entrenador? Hay un video de él viral Donde se huele al culo ¿Es el que me enseñaste? ¡Sí! ¡Guácala, cabrón! ¡Qué perro asco, güey! ¡Neta! ¡Oh! Increíble, güey ¡Más despeje, neta! ¡Gracias, Memo! Memo tiene un récord ¡Sigue vela, sigue vela, sigue vela! ¡Pero, falta, falta! ¡De nadie, güey! ¡Fue mejor la premia que... Oye, Memo tiene un récord ¿De qué? Es el portero más goleado de la línea italiana Es mentira, ¿verdad? No, es neta Ay, no, pobrecita Está cabrón Que lo que pasó, cabrón ¡Se secó la pola seca! ¡La pola seca! ¡Se secó! ¡Se secó! ¡Se secó! ¡Se secó la pola seca! ¡Pensando que es Didi, doctor! ¡Madre mía de Dios! ¡Por cierto, sí! ¡Son los mejores! ¡Por cierto, sí! ¡Es padre de varios! ¡Exactamente! ¡Y la recepción es complicada para Vera Pero la recupera entonces ¡Sí, la neta! ¡Ay, mierda! ¡Es un tuchillo! ¡Que con el solo movimiento quedó claro De frente al ataque La deja con Kimmich Que la baja como en el bol Se mete al centro Se mueve en línea El equipo germano Llega a la Junca O el centro Puede ser el primero En el fondo Está Manuel López Cuando la ganó Moreno ¡La mecha está potente! ¡Cuántos tiros al puerto! ¡La neta! ¡Alemanis! Excepcional para Kimmich Hay tres en el área Todos al segundo palo Llega al centro ¡Ay, Dios santo! ¡Qué mal! ¡Qué chercita! ¡La neta! ¡Doctor García! ¡Por el amor de la Junca! ¡Rebote Draxler! ¡Es que Osorio! ¡Lo que más que ve las hechas para atrás! ¡De la pelota pica! ¡Es buena atención! ¡Que va Neuer! ¡No, no, no, no! ¡Lo hubieras pegado! ¡Lo hubieras pegado! ¡Se perdió la oportunidad! ¡Había que pegarle algo! ¡Es el balón en zona ofensiva! ¡El trazo va para ver! ¡Rera bajó como Dios! ¡Sigue Berner! ¡En el fondo está Ochoa! ¡Draxler contra Salcedo! ¡Draxler contra Salcedo! ¡Draxler lo cierran bien! ¡La tiene cross! ¡La neta! ¡Puede impactar el disporo! ¡Puede impactar el disporo! ¡Puede impactar el disporo! ¡Nadie! ¡Llega el consuelo! ¡Mira la contra! ¡Lozano puede ser para Hernández! ¡Hernández completamente precipitada! ¡Mira la contra! ¡Llega la contra! ¡La mecha! ¡El chuzqui todo no juega! ¡Llega la contra! ¡Llega a Hernández al segundo palo! ¡Si lo habilitan! ¡Está el primero! ¡Si lo habilitan! ¡Puede! ¡La sacaba a Querida! ¡La gana otra vez! ¡Losano está muy nervioso! ¡Alemania! ¡Llega la Jun! ¡Noye! ¡Nueva mente! ¡Filtra para Vela! ¡Vela ya vio a la Jun! ¡Está la notación! ¡Lástima! Faltó medio metro a la Junque No sé si no se tuvo confianza Para enganchar con Hernández Hernández contra la Boatengla ¡Oh, Chucky! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Coño! En el 35 En medio de ahora, ¿cuántos tiros? A la becha, sí ¡Qué partidón! Oye, chicos, una pregunta ¿Quién es el portero de selección actualmente? ¿Sigue siendo Cho? Porque creo que el portero del América Creo que está entre el Choa y el del América Es muy bueno O sea, que son los dos Digo, no le voy a el América, ¿no? Pero es muy bueno su portero, la neta Lo tengo visto jugar varias veces La neta, está muy bien ¿El del América? ¿O qué pasó con el portero del Toluca? Que falló dos penales Eso ya lo sabía ¿Pero no está en la selección? No sé Sé que era uno de esos, yo creo Pero creo que vemos si está Creo que es el del América Sí, creo que vemos si está ¡De México! ¡Guau! ¡Qué hermoso ver a la gente emocionada, ¿no? Así ya, como cantaba el niño Imagínate el audio del estadio Tiene que caerse al estadio Es una locura Lo chico que los mexicanos apoyan siempre a su país O sea, a pesar Realmente, voy a decir algo que puede doler Pero es la realidad A pesar de que nunca han ganado nada Siguen ahí Apoyando año tras año Mundial tras mundial Exacto Con todo La neta Siento que el mundial Es una de las cosas En las que el fútbol Se vive más al final Más vivo Porque pues todos los españoles Todos los mexicanos Se juntan A pesar de que uno sea De la América De las chivas O lo que sea Pues van a ir A su selección Porque al final es su país Y es algo muy bonito Todo el orgullo Que se demuestra Lo hemos visto Imagínate el próximo Y eso en verdad es muy bonito De un mexicano Porque pues independientemente De el equipo al que le van Una vez que todos se unen Para la selección Todos son uno Y eso está muy bonito En España ha sido verdad Que últimamente Más que antes La verdad No sé por qué Se está complicando más Como que No O sea Si son del Madrid O del Barça O lo que sea Como que no le van al 100 Con su selección Porque Pues el seleccionador Llega más del Barcelona Entonces del Madrid Se enojan Y como que Están en contra Del seleccionador Entonces por lo que No quieren que la selección gane Muchos No todos obviamente Pero muchos de ellos Si piensan así Y al final es una tontería Porque si eres español Pues tienes que ir Con tu selección Independientemente De quien juegue Pero igual en España Por ejemplo Es un país Mínimo que nosotros Tenemos una experiencia En la que el patriotismo No está tan a flor de piel Como en el caso de México Entonces no es como Que la gente se vuelque Tanto tampoco En ese aspecto Y apoyar Y banderas Y de todo O sea está Está muy diferente eso De aquí a allá De hecho está mal visto En España Está mal visto como Bueno no todos obviamente Pero por Por Gran parte Gran parte de la sociedad Está mal visto Llevar una bandera de España De cuenta O sea se ve como Algo como Fascista O una madre así Que es una tontería realmente Es la bandera que representa Tu país Y pues yo digo Que la tienes que llevar O sea Tú ve en México Hay banderas O sea cada Cada persona No digo que cada persona Pero mucha gente Tiene la bandera de México En la puerta Colgada Sobre todo cuando hay mundial Cuando hay día de independencia Es un mes muy bonito La verdad Se pintan con la misma bandera Vas a Estados Unidos Y todo el mundo Tiene la bandera de Estados Unidos ¿Por qué en España No es así? Pero yo creo que también Es cosa también de este lado Porque en tanto América del Norte Como América del Sur Igual los latinoamericanos En general Son muy patriotas Sí Y en caso de allá Pero en el mexicano Lo noto cuatro mil veces más Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Y es bonito A la mecha Le reventó el tobillo a Kroos A la mecha Toma, toma Toma Que se estará oliendo Se la está oliendo Mira que cara tiene Toma, toma Toma Ah, sí De aquí Se está oliendo Se está oliendo La bar O se han estado O cambiamos a 8 Esto puede acabar Es bueno La verdad La mecha Es de los mejores futbolistas Que hay actualmente Y que Buah, buena parada Buena parada Oye, me encantan los comentaristas Y viene Y el centro es Fuerte Venga Es el segundo Va aguantando Héctor Miguel Tiene el segundo La toca Van con Lozano Porque con Con Chisla Oye, que cara Héctor Miguel Vela, vela, vela Vela Quiero besarle la boca A todos los jugadores mexicanos Había un mexicano muy joven Que estaba partiendo Lo hace tiempo Y ahora ya no se escucha tanto Creo que se llamaba Diego Lainez Pero no No lo veo mucho tampoco Creo que está en La liga de MSN Pero no estoy No estoy muy seguro La verdad 1-0 Alemania Agarre No hay cambios No hay modificaciones Arranca el complemento Moreno Se quita Fagan Y el árbitro Le quedó a Planter Hart No hay rebote Por parte de Ochoa Para que venga Müller Müller y Qué lida Otra vez Tocan hacia Ah, peligrosa Disparo Trampotadas ya Ahí estamos Eso sí Muchos abrazos Va con No quiero decir Que sean cerdos Sino que Beben mucho Es una expresión Es una expresión Tranquilícense Falta mucho Falta mucho Tiene nada En la tierra Ahí va No Mete el pie Nos quedamos iguales Me encantan Los comentaristas Si los quieres Son los comentaristas De este partido Son maravillosos Por el lugar Claro Por el lugar Por el lugar Por el lugar Tiempo Sí Sí Pone Boateng Boateng amagó Se quitó a dos Sigue Boateng Clavó el centro El remate Uy Cucarachesca Cucarachesca Y que se revuelve En el aire Se revuelve en el aire Se revuelve en el aire Se reúne El pecholato Sí, lo sé Fiqui Con bien El Tiempo Cucarachesca ¡Penal! 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 Si... Si lo está agarrando No, o sea, pero era falta Fue fuera del área, si te fijas empezó fuera del área Pero era falta la neta y no pito nada ¡Muy mucho! Hoy peleé al Canelo Uy, uy, Penela Canelo contra Monqui A otro mexicano, eh, está Se pone cañón Rafa Márquez a la cancha Hay cuatro en el área El centro no cae El centro no cae La rama Márquez todavía ¡Oh! ¡Qué buena cerrada! ¡Dios mío! ¡Bravo! ¡Vamos! Haz lo posible, por favor Haz lo posible Pégale, pégale como sea ¡Arriba, Lajón! ¡Se ríe, los botanitas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Al 7, al 7, al 7! ¡Era entre líneas! ¡Pega! ¡Pega! ¡La mecha! ¡Pero por dentro! Van dos que tiran por ahí ¡Últimos minutos del juego! ¡Pontra Rafita, el disparo! ¡Vamos, echó a agarrar la rama! ¡Tocan por el costado! ¡Kimmich clava el centro! ¡Gómez! ¡Dios mío! ¡Maldita Dios! ¡Cómo nos perdimos esta obra de arte! ¡Pero no, 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 no! ¡Qué difícil se iba a acabar! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Sácala, sácala, sácala! ¡Sácala! ¡Ay, qué nervios! ¡La mecha! ¿Por qué lo despeja? ¡Dios mío! ¿Qué está? ¿Esto te quedó? ¡Sácala, sábal! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero si fue poste, eh! ¡Suéltame campo! ¡Suéltame! 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 Estoy sufriendo y ya pasó este partido El peor es que no me sé el resultado final Pues el Doria ganó México Por el título Adoro los comentadistas Nada, nada Ahí no hay nada Pinta el final Pinta el final El árbitro era alemán No puede ser No puede ser estos comentaristas Neta, no puede ser O sea, esto en España sería súper ilegal Creo que no podrían hablar así No pueden hablar así A ver, a ver No, no, pero dijo lo que creí No lo puedo creer No lo puedo creer, no lo puedo creer, doctor He sufrido en el día del padre En el día del padre En el día del padre ¡Papí, papí! ¡Papí, papí! ¡Qué héroes nacionales! ¡Qué niños héroes! ¡Qué héroes de la independencia! El chicharito llorando ¡Pobrecito! Que ahora no tiene pulmones Para correr en la chiva ¡Héroes nacionales! ¡Te ganó Alemania! ¡Héroes nacionales! Hoy esta generación Que tantos había dicho Que la mejor de la historia Y perdían 7-0 La mejor de la historia ¡Pim! Perdían 4-1 Con la selección ¡Qué chingón! ¡La neta! Que chido se siente Sí le ha gritado al mundo que es la mejor generación Oye, qué buen vídeo, eh, la verdad Qué divertido A pesar de que haya sido fútbol y que realmente no es nuestro contenido principal Ha sido muy divertido porque Sentí que fue como muy Muy gracioso todos los comentaristas Hubo un ida y venida seguido El público, el himno La verdad vimos muchas cosas en el vídeo de hoy Qué chido, la verdad, qué chido vídeo Muchas gracias chicos por pasarnoslo, la neta Vayan aquí al Fútbol del alma a apoyar Oye, espectacular, eh, la verdad Qué bonito se siente el sentimiento mexicano Cuando Pues eso, cuando están a flor de piel Pues lo que tiene que ver con tu patria Con tu país y que gane, la verdad A una Alemania que realmente tiene Un equipo espectacular que Dira Müller, Kroos, Ozil Kimmich, Timo Werner Neuer, no, no, no Son literal estrellas mundiales En su mejor posición, o sea, la mejor Jugadora en su mejor posición Y que le haya ganado México Está cabrón, la neta O sea, sí está muy bonito De verdad que al final Aunque ganen un partido, ganen dos, ganen tres Siempre se va a apoyar Y es lo más bonito de todo De verdad, tengo muchísimas ganas Del mundial Tengo muchísimas ganas De ojalá poder vivirlo Sé que es algo que muy poca gente Se puede permitir Porque es muy caro Así que tocará ahorrar Ojalá y podamos, la neta Ojalá y podamos, la neta Ya me registré en la FIFA Para que puedan mandarme las notificaciones Cuando se hagan las entradas a la venta Y ojalá, ojalá podamos vivir eso Y compartirlo con vosotros Y a ver a ver No se puede imaginar lo que es Dios mío Estar en el Estadio Azteca Animando a México Es una locura O incluso puede ser un partido de España En el Estadio Azteca España versus México No, no, o sea Imagínate un España-México Mierda, ¿qué hacemos de nuestra vida? Gritamos por todo Nos quedamos afónitos No, agarro la camiseta de México La corto a la mitad Y cosemos la de España a la mitad también Y así vamos Y vamos mitad y mitad No, de verdad Qué bonito, chicos Qué bonitos sentimientos Qué bonito todo Qué bonita gente Y qué bonito que haya ganado De verdad Que también se lo merecen Y pues muy buen partido, eh La verdad Muy buen partido Estuvo, estuvo cañón Felicidades No sé cuándo haya sido esto Pero En Moscú Mundial de Moscú Fue en Rusia 2014 La Mecha Ya llovió Ya llovió 10 años Es increíble Porque muchos de los que están aquí Y siguen jugando Y siguen siendo top A un nivel Kroos Kimmich Neuer Qué locura Neuer es un portero Sí, es increíble Ojalá le entre en 50 En fin Chicos Un beso enorme a todos Gracias por estar aquí un día más Nos vemos mañana ¿Cuándo? ¿Con qué? En el próximo vídeo Guapo No, que No, que